¡Suscríbete al canal! Como veis aquí va a ir acompañado de otros dos mediocampistas interiores o mediocampistas volantes Que se van a encargar un poquito más de ser box to box, es decir, de ir área a área Por lo que si estáis buscando un centrocampista más completo os recomiendo ver anteriores vídeos Donde hemos explicado estos tipos de mediocampistas Pero en este vídeo nos vamos a centrar en un mediocentro defensivo Es decir, un jugador que va a estar por delante de la línea de los centrales Sobre todo defendiendo y dándole un poco de salida de balón al equipo Aquí veis que este por ejemplo es la formación que utilizamos nosotros en nuestro equipo en competitivo Y por tanto es el hombre que tiene que hacerle coberturas a los centrales Y que tiene que defender Así que sin más dilación vamos a pasar ya a ver el personaje Antes de empezar con el vídeo chicos me gustaría mandar dos saluditos El primero es a Alfredo Leji y el segundo es a Vicente Bosa Ya que son los que me han ayudado a que cree este vídeo Poniendo comentarios de apoyo en los anteriores vídeos Y dándole un like y compartiendo el canal con vuestros amigos Así que si lo que queréis es que también os mande un saludo en próximos vídeos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Poner un comentario de apoyo en este vídeo Darle like y compartir el canal con vuestros amigos Para ser saludados en el siguiente vídeo En primer lugar chicos para hacer el MCD perfecto Para ser el mejor jugador defensivamente hablando Lo que vamos a hacer es ponerle la posición de lateral Como ya sabéis la posición de MCD en este FIFA Obviamente no sirve para nada Ya que se nos quedaría muy lento Como veis nos baja 9 puntos de ritmo Por lo cual para competitivo esto se nos haría un jugador muy muy lento Y por tanto para ello le ponemos la carta de lateral Y ojo para los de Latinoamérica ponemos DFI o DFD Ya que en España carrilero es lo que en Latinoamérica se asemejaría a LD Y por tanto lateral izquierdo o lateral derecho en España Es lo que en Latinoamérica se asemejaría a DFD o DFI Así que mucho ojo con eso Muy atentos porque lo que tenemos que poner es la posición de lateral Y ahora vamos a ver por qué En primer lugar la altura 1.72 Ya que si seguimos subiendo vais a ver luego Que vamos a ir perdiendo ritmo y aceleración Aquí veis que 91 de aceleración 95 de velocidad Luego vais a ver la que tenemos midiendo 1.72 Y peso 54 kilos ¿Vale? Lo que buscamos es que no sea un jugador muy muy físico Ya que en competitivo ya sabéis que no se utilizan jugadores súper físicos Sino que sea un jugador un poco más pesado por así decirlo Que sea mucho más ágil Y que pueda robar muchísimo más balones por velocidad Y sobre todo por ocupación de espacios Es decir que pueda ser muy rápido para hacer recuberturas a los centrales Y pueda estar en muchos sitios a la vez Ya que con esa gran velocidad que va a tener el personaje Nos va a ayudar a que así podamos abarcar muchísimo campo Como os digo esto es el meta de competitivo Si vosotros jugáis divisiones os recomiendo subirlo realmente hasta 1.82 No más de 1.82 ya que si veis que lo subimos algo más Vamos a perder atributos de ritmo Y si lo seguimos subiendo aún vamos a perder mucho más ritmo Por lo cual os aconsejo que el tope para divisiones sea 1.82 Ya que el MCD con 1.82 ya va a ir bastante bien de altura Y como ya sabéis el meta de divisiones es diferente al de competitivo Así que en este caso vamos a ver el personaje con los puntos de habilidad Tanto para divisiones como para competitivo Os diría que os pusieseis los mismos puntos de habilidad Pero entiendo que si jugáis únicamente divisiones Y no estáis en ligas de UEFA y tal Le queréis meter por ejemplo algo en tiro Que ya os adelanto que este personaje no tiene absolutamente nada En primer lugar el ritmo si o si lo tenemos que poner a tope Porque como ya sabéis hemos hecho un jugador Que más bien lo que queremos es que sea más pesado Más por así decirlo a la hora de robar el balón Que pueda estar en muchos sitios diferentes Que pueda abarcar muchísimo campo Y que los rivales se cansen de Al final lo que buscamos con esta aceleración y esta velocidad Es poder desesperar a nuestros rivales Ya que siendo tan tan rápidos vamos a poder estar presionando constantemente Vamos a poder estar abarcando muchísimo campo Y así desesperar a nuestros rivales Ya que vamos a poder aparte llegar a todas las coberturas Lo cual es una de las funciones principales de este MCD Y así poder robar muchos balones Porque apenas se nos van a poder ir personajes en velocidad Ya sabéis que el meta de unos 62 en PS4 Es muy común verlo Los delanteros y MCOs creados con unos 62 de altura Para ser lo más rápidos y ágiles posible Y con esta aceleración y esta velocidad nos garantizan Que no se nos van a poder ir esos personajes en velocidad Por tanto vamos a poder ser muy muy constantes a la hora de presionar Y así desesperar a nuestros rivales Como veis en el apartado de tiros ya os he dicho antes que no hemos metido nada Pero si lo de vosotros es que queréis jugar divisiones Lo que os recomiendo es que únicamente le pongáis precisión de cabeza Ya que así unido a esa también subida de altura que ya os he recomendado antes Vais a poder ganar más balones de cabeza Vais a poder tener un personaje que en los corners ofensivos Y en faltas laterales o en centros vaya bastante bien Y así garantizaros algún que otro gol de cabeza Como os digo no me metería nada de finalización Ya que entre 63 y 65 apenas vamos a notar la diferencia 63 y 68 perdón No vamos a notar la diferencia para nada Y como os digo el tiro lejano entre 70 y 77 Si que es verdad que algo vamos a notar la diferencia Pero son gastar muchísimos más puntos que en cualquier otro sitio Y en este caso el personaje tiene los puntos necesarios creados en cada sitio Y ahora vais a ver por qué En primer lugar una de las funciones principales de este MCD Va a ser estar en la base de la jugada y poder distribuir el juego de su equipo Va a ser el primero que se va a encargar de iniciar la jugada de ataque Es decir que se va a encargar de mover el balón Para que su equipo pueda hacer una buena jugada Y por tanto como se va a encargar de distribuir el juego Va a necesitar grandes números de pase Como veis aquí los números para un medio centro son bastante buenos Como os digo siempre 88 de pase largo 91 de pase corto Y 85 de visión Que son las tres estadísticas que nos importan en un medio centro Están muy pero que muy bien Nos van a permitir dar muy buenos pases Y además como veis es bastante completo Y luego cabe destacar también que tenemos centros 85 Pero que no lo vamos a utilizar porque en un medio centro Como os digo apenas vamos a caer a banda Y luego efecto 79 Que nos va a ayudar un poco Sobre todo cuando filtremos esos pases A través de esas líneas defensivas Nos va a ayudar a que cojan un efecto suficiente esos pases Para que sean mucho más difíciles de interceptar Para los defensores rivales Por tanto como veis tenemos un muy buen pase Y esta es una de las razones por las que no hemos puesto el lateral Y no el carrilero Luego vais a ver que el carrilero realmente tiene peor pase Y por tanto aquí pierde bastante Como veis en regates le hemos metido sobre todo Bastante agilidad y equilibrio Ya que es lo más importante para este personaje Además las tres estadísticas que ya sabéis que aquí son importantes Para un medio centro Agilidad, equilibrio y control de balón Están bastante pero que bastante bien Si que es verdad que no va a ser un personaje Súper ligero dentro del campo Ya que 86 de agilidad y 85 de equilibrio Está bien Nos va a permitir movernos con facilidad Pero no va a ser lo más ligero que nos gustaría Porque nos gustaría tener estas estadísticas más altas Y 87 de control de balón Nos va a ayudar a que sobre todo Cuando tengamos el balón y cuando recuperemos Podamos iniciar mucho mejor Esa jugada de ataque Y podamos mantener el balón en nuestra posición Sin que nos lo roben tan fácilmente Además cabe destacar Que aparte de esto Tenemos las cuatro skills Lo cual nos va a permitir hacer Algún que otro movimiento Que sin ellas no podríamos Y por ejemplo para sacarnos de algún apuro En salida de balón Nos va a venir bastante bien Como os digo el resto de atributos Ni os miréis A regates y posición de ataque Ya que son atributos que están pensados Para jugadores que actúan Mucho más En posiciones más adelantadas Y en este caso El MCD Apenas los va a utilizar Luego como veis Una de las funciones principales De este MCD Por supuesto que va a ser defender Y tenemos unas estadísticas De defensa brutales Porque ninguna baja de 92 Como veis tenemos 92 de robos 93 de entradas Que ya sabéis Que las entradas apenas se usan En competitivo Y por eso le hemos quitado El foco avanzado De entradas agresivas Pero que aún así 93 de entradas está genial Porque si alguna vez Por lo que sea Nos tenemos que tirar al suelo Nos va a garantizar Que podemos robar el balón Prácticamente sin hacer falta La mayoría de veces Y luego como veis 95 de capacidad defensiva Que esto nos viene muy bien Para estar bien colocados siempre Para poder estar siempre Interceptando una línea de pase Y poder estar Al estar bien colocados Poder llegar mucho antes A las coberturas De nuestros defensas Que es una de las funciones Principales del MCD Y además 93 de intersecciones Lo cual está muy pero que muy bien Porque unida Esta capacidad defensiva De 95 Nos va a permitir Robar muchísimo balón E interponernos O interceptar Los pases que filtre Los MCOs Y los medios centros Del equipo rival Luego por último Como veis en físico Cabe destacar Que el lateral Nos da muchísimo más salto Y más fuerza Que el carrilero En este caso Vais a ver Que los números de salto Y de fuerza No están nada mal Sin haber metido puntos Fuerza 74 Que como ya os digo El meta De PS4 Muchas veces Para MCOs Y para delanteros Es ponerlo Muy bajitos De unos 62 Por tanto Ya vamos a tener fuerza suficiente Para poder ganar A esos personajes Que van a ser A los que nos vamos a enfrentar Comunmente Y luego Cabe destacar sobre todo Estas dos estadísticas Resistencia 93 Y anticipación 93 Que nos van a venir muy bien Resistencia Para lo que ya os he dicho Abarcar muchísimo campo Y poder desesperar A nuestros rivales Ya que vamos a estar corriendo Desde el minuto 1 Hasta el 90 Y por tanto Nos va a permitir robar Muchísimos balones Y luego como veis Anticipación Que como ya os dije Si lo que queréis crear Es un personaje Lo más meta posible Si o si tiene que estar Esta estadística Ya que nos va a permitir Anticiparnos a los rivales Y así Interceptar Muchas veces La línea de pase rival Y por tanto Quedarnos con la posición Del balón Aquí vais a ver ahora El carrilero Que vais a ver Que básicamente En físico Si que es verdad Que pierde algo en fuerza Y algo en salto Y algo en resistencia Pero que resistencia Realmente no la notaríamos Salto y físico Y salto y fuerza Perdón Si que lo notaríamos En defensa No se nota Absolutamente nada Ya que como veis Perdemos dos derrobos Y una entradas Perdemos dos de capacidad defensiva Sin embargo Ganamos dos de intercepciones Así que el balance Si que es verdad Que es un poquito más negativo Pero apenas lo vamos a notar Aquí es una de las principales Razones por la que os decía Que el carrilero En este caso Se iba a mover mucho mejor Y que si notabais Más tronco lateral Os pusieseis el carrilero Ya que tiene cuatro puntos Más de agilidad Dos puntos más de equilibrio Y dos puntos más De control de balón Que os van a ayudar A moveros mucho mejor Dentro del campo Pero como veis Esta es por la razón Por la que no hemos puesto el carrilero El pase del carrilero Es mucho peor Que el del lateral Teniendo cuatro menos De pase corto Cinco menos De pase largo Y únicamente Uno más de visión Por lo cual Si el MCD No puede acompañar Al equipo Y no puede crear jugada Ya no va a ser Un MCD completo Y por tanto Ya no nos va a servir Tanto como antes Como os decía En este caso Si que es verdad Que gana un par de puntos más El carrilero El ritmo Pero pierde el pase Y para mi Un MCD Si o si Tiene que poder sacar el balón Ya que es el que está En la base de la jugada Y es el que siempre Va a tener que iniciar Los contraataques O los ataques De nuestro equipo Por último Vamos a ver las ventajas Y es que como veis Le he puesto tres que son claves En primer lugar Pase entre líneas Que si o si Es la que más noto yo In-game Es la que más noto Que marca la diferencia Dentro del juego Y luego Interceptor Y roba balones Para mi Son dos ventajas Que nos ayudan mucho A la hora de defender Por tanto Son ideales Para un pivote Si lo que queréis Es poner por ejemplo Una ventaja Que os mejore Mucho más el juego Os diría que pusieseis Pase de precisión Ya que vais a notar Que sois mucho mejores Dando pases Y que vais a distribuir Mucho mejor El juego de vuestro equipo Si notáis el personaje Un poco más Blandengue Y lo que queréis Es ganar Disputas Físicas Ganar fuerza Y así Poder manejar Mucho más Los duelos Por ejemplo Aéreos O los duelos Por fuerza Os aconsejo Que metáis Fuerza física Y como os he dicho Antes Si lo que jugáis Es divisiones Y lo que queréis Es asegurar También algún Que otro gol A vuestro equipo Meteros Balón parado Ya que os va a ayudar A rematar Esos correns ofensivos A poder rematar De cabeza Y ser mucho más fiables De cara a puerta Cuando rematéis De cabeza Así que chicos Esto ha sido Para mi El mejor MCC De todos Esto ha sido Lo que para mi Es sin duda El mejor pivote Que podemos crear A día de hoy Darle un like Suscribiros Y compartir el canal Con vuestros amigos Si os ha gustado Probar tanto el lateral Como el carrilero Y decirme Cuál os ha parecido mejor Espero que os haya gustado Y nos vemos en otra Adiós